Los tanques rusos son más livianos que todos los tanques occidentales. Y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué son más livianos? Bueno, porque en general tienen que lidiar con mucho más lodo. Por lo tanto, hacer vehículos muy pesados es más complejo para los rusos. ¿Y cuál fue la decisión? Hacer vehículos más livianos. Todos los vehículos rusos, en general, son más livianos. Muchos de ellos tienen capacidad anfibia porque tienen muchísimos ríos. Por lo tanto, es parte de su escenario natural.